La fábrica de éxito, Juan Manigasía, DJ Kong, Juan, el príncipe, el martín, Damian, you know, puro veneno. ¿Qué es lo que tú quieres? Agua, agua, que yo vaya a darte. Agua, agua, se avecina una tormenta. Agua, agua, tira la toalla, saca tu paraguas. ¿Qué es lo que tú quieres? Agua, agua, que yo voy a darte. Agua, agua, se avecina una tormenta. Agua, agua, tira la toalla, saca tu paraguas. Se avecina una tormenta musical pa' los que les gusta bailar en la quina oscura de la discoteca. No me importa si eres flaca, si eres gota, si eres blanca, si eres negra, peli, roja, chino, karateka. Agua, si tú eres la candela yo te voy a dar. Agua, tú no tienes seme, no te voy a dar. Agua, tú no tienes seme, no te voy a dar. Agua, agua, se avecina una tormenta. Agua, agua, tira la toalla, saca tu paraguas. ¿Qué es lo que tú quieres? Agua, agua, que yo voy a darte. Agua, agua, se avecina una tormenta. Agua, agua, tira la toalla, saca tu paraguas. Agua, agua, uiu, 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 me llegó la pipa. Abre la cincena pa' hacerla concretita. Yo soy tu red triton y tú mi sirenita. Abre la boquita y tragas que agua verdita. Todo, todo lo que las chicas me piden agua. Yo estamos cara de querer coalla. Le pido a la fama que no se pase de la reina. Derre mi pasona, si suerte se calla. Agua, si tú eres la candela yo te voy a dar. Agua, tú no tienes seme, no te voy a dar. Agua, se puede acelerar a la guagua. que te duele la cabeza no hay más, ay, pero ¿qué es lo que tú quieres? Agua, agua, que yo voy a darte. Agua, agua se vencina una tormenta. Agua, agua, tira la toalla, saca tu paraguas. ¿Qué es lo que tú quieres? Agua, agua, que yo voy a darte. Agua, agua, se vencina una tormenta. Agua, agua, tira la toalla, saca tu paraguas. Agua. Si tú eres la candela, yo te voy a dar. Agua. Tú no tiene se, pero te voy a dar Agua, yo fuera a acelerar la guagua Que le duele la cabeza a los imaguas Agua, si tú eres la candela yo te voy a dar Agua, tú no tienes cepa pero te voy a dar Agua, yo fuera a acelerar la guagua Que le duele la cabeza a los imaguas Con la vista en el futuro Que no se te olvide El príncipe y Damián Con la voz De que no te ríes Agua, agua Que yo voy a darte Agua, agua Se avecina una tormenta Agua, agua Tira la toalla Saca tu paraguas Que lo que tú quieres Agua, agua Que yo voy a darte Agua, agua Se avecina una tormenta Agua, agua Tira la toalla Saca tu paraguas Se avecina una tormenta musical Con todas las vocales Oye Amigos predilectos de la fábrica de éxitos Príncipe y Damián no desiguales Con el príncipe y Damián no desiguales O manigas y a la voz O vos Dj Kong La fábrica de éxitos O manigas y a la voz Dj Kong La fábrica de éxitos La fábrica de éxitos La fábrica de éxitos O manigas y a la voz Ha, 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 ha See ya